Me tiene que llevar un paquete y como el timbre no me funciona, tengo que ir abajo. Es posible que en un momento que estoy en una partida, yo voy a jugar tranquilo. Si queréis matarlo, omen... Hostia. No, púchame, púchame. Estoy jugando yo, hijos de la verga. Uy, me está llamando alguien. Hola, buenas. Sí, ahora bajo. Ahora bajo, vale. Gracias, chao. Easy, easy. Ahí, top five, ahora vas. Defender de勝利.